Hola amigos y bienvenidos de nuevo a un videotutorial que vamos a dedicar a otro estilo de Dark Table. En esta ocasión vamos a intentar emular un estilo de una película que aunque ya tiene unos años, pues no deja de ser una referencia para todos los que amamos la violencia en general, que es 300, que si recordaréis pues se caracteriza por una serie de retoques que hicieron a la imagen de la película para que tuviese una tonalidad muy especial, que vamos a intentar emular, aunque no del todo, vamos a quedar no solo con una parte del revelado que tiene esa película y vamos a intentar emularlo en Dark Table. El desarrollo en sí es bastante sencillo, vamos a jugar en realidad con 4 o 5 plugins nada más. Vamos a empezar con curva base, que lo he activado porque si no la fotografía queda muy plana, ya veréis aquí sin contraste en absoluto. Vamos a activar curva base para tener un contraste básico ya de inicio y vamos a irnos a monocromo, vamos a activarlo, lo tenemos aquí en el grupo de color, simplemente lo vamos a activar y vamos a cambiar el modo de fusión a solapar. Y ya veréis como la imagen ha ganado un poquito en contraste y se ha oscurecido ligeramente, el efecto ya veis como es, se mantienen las altas luces y en la zona de medios tonos se ha oscurecido bastante. Como podéis ver en esta fotografía en concreto, pues la imagen ha adquirido bastante profundidad. Vamos a continuar con otro plugin que no utilizamos habitualmente, que es contraste de color. Aquí lo tenemos, que ya veis que funciona verde, magenta, azul y amarillo, funciona con los canales A y B del modo Lab. Como sabéis, la manipulación de estos canales es un poquito compleja, pero en este caso vamos a hacer una manipulación muy simple que va a consistir en bajar un poquito los dos deslizadores. Vamos a dejar en 0.70 ambos y ya veréis el resultado interesante que vamos a tener. 0.70 y hemos bajado bastante la saturación, hemos desaturado la imagen. Vamos a ver el antes y el después. Entonces, la imagen está desaturada. En este caso además, yo creo que le viene bien a la fotografía que tiene estos rojos tan fuertes en el cabello de esta hermosa señorita. Vamos a seguir ahora con curva tono y vamos a darle un poquito de contraste a la imagen. Vamos a abrir curva tono. Aquí está. Vamos a cerrar lo demás. Simplemente vamos a aplicar una curva preestablecida de medio contraste. Aquí tenemos un poquito más de contraste aplicado a la fotografía. Seguimos. Y nos queda en realidad un plugin más, aunque podría haber algunas opciones a añadir. Pero bueno, lo básico va a ser añadir, colorear. Y vamos a jugar con un tono 0.5. Aquí lo tenemos, algo así. No vamos a tocar la saturación ni luminosidad. Simplemente vamos a darle un modo de fusión multiplicar. Ya veis lo que ha pasado. Y vamos a bajar un poquito. Eso sí, la opacidad del efecto hasta un 68, 67 más o menos. Y después de aplicar el filtro colorear, pues el efecto está terminado. Ya veis que es bastante sencillo de hacer. Y como hemos resaltado las tonalidades rojizas de esta fotografía, con un contraste también bastante interesante. Vamos a ver el inicio con curva base, para no ser demasiado exagerados. Con las mejoras, que tampoco ha sido para tanto. Pero veis como la fotografía está bastante poco contrastada de inicio. Y como en realidad los colores no eran tan homogéneos como ha quedado el resultado final. Vamos a ir viendo el paso, la aplicación de monocromo con un modo de fusión. Como conseguimos este contraste tan especial. Esto es una idea muy interesante que podéis aplicar en un montón de fotos. Jugando un poco con contraste de color para desaturar. Una curva tono para añadir contraste. Y luego colorear con modo multiplicar. Y añadimos esta tonalidad que va a resaltar los colores. Incluso podríamos añadir, pues jugar un poco con zonas de color y aumentar las tonalidades rojizas de la fotografía. Vamos a seleccionar este tono. Nos vamos a ir por aquí, por esta zona. Vamos a ajustar un poco los deslizadores inferiores. Como siempre, para hacer controles más ajustados. Y vamos a mover la saturación. Vamos a colocarlo aquí. Y ahora sí, movemos un poquito la saturación. Incluso bajando. Vamos a subirla un pelín, nada más. Una cosa así. Podría estar. Vamos a probar el antes y el después. Bueno, hemos levantado un poquito la luminosidad de la foto. Más o menos, esta es la idea. Como os digo, esto no es demasiado 300, pero se le aproxima. Y puede ser un revelado, eso sí, bastante interesante para una gran variedad de fotografías. Especialmente aquellas en las que aparezcan personas para retratos. Esto ha sido todo. Como siempre, veréis más comentarios sobre este estilo y el propio estilo. El archivo descargable para que lo instaléis en Dartable en vuestras casas. En nuestro blog. Me despido de vosotros encomendándoos al siguiente videotutorial que será probablemente mañana. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.